Una raza ¡Ah! ¡Echo de puta! ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh! I did it. I did it. Oh, se mueve. Creo que es uno. Por ahí creo. ¿Estaba viniendo o se fue? Sí, sí estaba viniendo. Debe ser ahí. ¿Cómo? Se apareció. ¿Cómo? No, no lo veo. Sí, sí, sí. No. Están acá las dos. ¿Se invita a la casa? No, no. 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 Necesario, Ciro. No, no. No. No me gusta esta copeta mía. No, no. No me mato. No. 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 Acá está un poco lejos, ¿no? En la concagua Tiene especialista el puto de besamiento ¡Alto puto! Me pusieron para aquí un parafón, ¿no? Hubo acá ¿Estás franco o...? Tengo un contacto ¿Creo que ha dado esa? Es para que hay mucha parte, ¿eh? ¿Creo que ha dado? Mmm... Ok, no No, no tenía nada No tenía nada Tenga, tengo ¡Ay, ay, ay! ¡Tonto! ¿Cómo se cruza? ¡Para aquí, tío, hombre! A ver si le puedo dar En un perro en contra ¿Estás tan contento? No se lo tiraron, hombre ¿Cómo? ¿Ahí en naranja? No veo nada ¿QUÍ? Cctic ¿No fuele nada? ¿Una naranja? No estaba... Oh no... Ah no... Any Sí... Sí, sí... 持enan... ... ... Esa tiene especialista Entrega de armamento en camino No esta, sigue bien Marcando punto de encuentro Ahí esta Tala, tala Avanzando a la ubicación El real se esta acercando Trasladando fono a segura No esta, amigo No esta, amigo No esta, amigo No podemos soldar, amigo No, no, no El metal no tenia pinta de un taco, amigo Si, se me Me acabo de ver Vamos, salimos, salimos Vamos por aca Esa otra no Dale Si ¿Puedes cerrar? Un rojo No No No, no No, no No, no No, no No, no No Si Si Sigamos Vayando Vejanos No No, no 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 y ya y 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 cuando nos pusimos abajo de el aeropuerto